Música Como siempre a través del canal 6 en Radio TV y este programa Fernando Jucre Portajes buscamos esas perlitas que encontramos siempre con gente que viene a nuestros estudios para contar algo de lo que le pasa y hoy tenemos el gusto de tener a gente de lejos que ha venido de Mendoza recorre el país y ahora está momentáneamente en la ciudad de Crespo con un parque de diversiones ¿Parque de diversiones? Me acuerdo cuando yo era chico he ido muchas veces y la verdad que no me perdí ninguno cada vez que donde viviera de chico ya en Alemania, España y otros países y ya de grande en Villa María, en Córdoba, siempre he ido y bueno, cuando uno viaja al exterior, cuando va a Estados Unidos por ahí muchos de los televidentes a lo mejor conocen lo que es Disneylandia o al Disney y bueno, ahí también hay tantos juegos que atraen a millones y millones de personas salvando distancias, en Argentina hay muchos parques de diversiones que se trasladan de un lugar a otro y bueno, hoy estamos con el Central Park Central Park que está comandado por Daniel Daniel Golbano Daniel Golbano, sí ¿Cómo andás? Todo bien ¿Sí? Todo bien Estamos en Crespo Acá en Crespo disfrutando Vos podés despertar a la mañana y decir, ¿dónde estoy? ¿dónde estoy? Ah, ahora estamos en Crespo Estamos en Crespo, ajá Ajá Sí Bueno Padre, familia, ¿cuántos chicos? Cuatro Cuatro hijos, tres varones y una nena Ajá ¿Y la nena qué hace? Es escribana Es escribana Ah, muy bien ¿Están desde cuándo a Crespo? Desde... ¿Navidad? ¿Antes de Navidad? Diciembre, claro Diciembre El 20 de diciembre 20 de diciembre Bueno, muy bien, un mes y pico Vamos bien Todo bien Vamos bien Hasta ahora vamos bien Muy bien Después estamos con Vanessa Ruiz Hola, ¿qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo vais? Bien Bueno Todo bien ¿Estás muy contenta? Sí, yo siempre estoy sonriendo ¿Ah, sí? Sí Tu carácter es alegre Sí, siempre Siempre Pase lo que pase Pase lo que pase Pandemia, cuarentena Sí Hay que ponerle alegría a la vida ¿Qué se le va a hacer? Ajá Bueno, bueno Muy bien ¿Edad qué edad tenés? 37 37 Sí Muy bien Muy bien Muy bien ¿Estás acompañando a tu suegro? Sí, a mi suegro acá Bueno Muy bien Brenda Salafia ¿Cómo va? ¿Otra nuera? Otra nuera, sí Ajá Otro clavo para él ¿Otro clavo? Nada, entera Brenda, sí Bueno ¿Edad? Yo 25 años 25 años También colaborando con Central Park Sí, sí Sí, con él Muy bien Muy bien Y finalmente Rosario Brito Así es ¿Cómo anda Rosario? Muy bien, gracias a Dios Mamá de Vanessa Mamá de Vanessa Bueno ¿Tiene otro chico? Sí Tengo tres varones Y ella es mi única hija ¿Y los tres varones Están algunos en el parque? ¿O no? No Ellos están en Mendoza Los tres En Mendoza, trabajando Sí Ajá ¿Y abuela? Abuela, sí ¿Cuántos nietos? Diez Diez Cinco varones Y cinco mujeres Mirá vos Bien, bien equilibrado La balanza Tres casados Y uno soltero Ah, sí Mirá ¿Y vos, Daniel ¿Cuántos nietos tenés? Cuatro Cuatro nietos Bueno, Daniel A ver Arranquemos por el principio Bueno ¿Quién te cuente? Me estaba fuera de cámara Me estaba diciendo De que esto Vos te criaste con esto Claro, yo me crié Venimos de una familia De parque y versiones Porque cuando vino mi abuelo De España ¿Tu abuelo? ¿Cómo se llama el abuelo? Mi viceabuelo Rafael Rafael El bolvano Ajá Vino con el padre Él tenía ocho años Cuando llegó acá a la Argentina Y él trajo un poco Las ideas ya de España De hacer quermés Esas cosas que se hacían allá ¿Ves? Romería Que le decían antiguamente Y bueno Y bueno Empezó con eso Hacer espectáculos Juegos Todo eso Después ya empezó Con los parques A traer jueguitos A comprarse juegos Cuando empezó a ir mejor Y empezó Y hizo un parque muy grande ¿En un lugar fijo? ¿O también? No, no El parque de él Se llamaba El Gran Oeste Argentino Él se inició en Mendoza ¿El Gran qué? Gran Oeste Argentino Se llamaba Gran Oeste El parque de él Y él se inició en Mendoza Pero andaba en todo el país O sea que también Arriba de camiones Y sí Y antes era en tren Antiguamente Era en carros En cosas Era No había luz En los pueblos ¿Ves? Muchas veces Ajá Lo hacían todo Con luces Las de antes Con veleros Con todas esas cosas ¿Venés vos? Había un pueblo Que él llegaba Tenía ya generador Porque ya se había superado ¿Ves? Y en los pueblos No había luz eléctrica Nada Ajá ¿Eso en qué año fue más o menos? ¿Tenés idea? Y sí Calculen el 40 Por ahí 1940 Ajá Y él llegaba A una ciudad A un pueblo Y no había luz Ni el pueblo No tenía luz Y él sí Él iba con su generador Y todo Y muchas veces Muchas veces tenía que pararla Cortar la luz Y poner los cosas Porque la gente Le tenía miedo ¿Ves? ¿A la luz? A la luz Entonces los juegos Andaban a luz eléctrica Porque la gente no sabía ¿Ves? Ajá Y tenía que poner Eso que eran Akerosén Eso y Porque la gente Entrara Porque muchas veces Tenía miedo De ese tiempo De ese tiempo Y después ¿Vos te acordás De tu abuelo? ¿Anduviste con tu abuelo? No, yo no Porque era Era muy chico Muy chico Claro Y después eso pasó A tu papá No, no, no Porque a los 21 años Nosotros en la familia Tenemos que a los 21 años Hay que independizarse ¿Ves? ¿Ah, sí? Claro Y bueno Mi abuelo tuvo tres hijos A los 21 años Mientras iban cumpliendo la edad Iban a independizar Y salían con su parquecito Con su... Cada uno se fue a un parque Claro, claro La familia llegó a tener Diez parques y versiones ¿Hacían competencia entre ellos? No, no Competencia porque, bueno Colaboraban en la forma de decir Claro Era... Y cada uno iba por el lado distinto Claro Una provincia Otra vez Ajá Porque mi abuelo le inculcó Que cada uno Se tiene que hacer sus cosas Muy bien Tienes tus cosas Hacételas tú Ajá Hacételas tú Decías Claro ¿Y a quiénes fue mejor De todos los tres hijos? Y a todos Les fue Fue bien Nosotros La familia llegó a tener Diez parque y versiones Ahora queda este nomás Yo soy el único Que siguió la tradición No me saltí de generación A ver Y vos ¿Cómo te acordás de chico? Y yo con mi padre ¿Sí? Yo con mi padre, sí ¿Y cómo hacías con la escuela? Y los hacían estudiar Hasta el séptimo grado Y ya después ya Chau A trabajar Ajá Pero igual Ya a los seis años Ya los enseñábamos Ya los enseñábamos El oficio Era todo juego de diversión Nada animales Nada No, no, no Todo lo que es parque y versión ¿Y a Néstor se le dio Por complementar eso Con un tipo circo Algo así? No, no Nosotros no somos Raza parquera Que le dicen Somos parqueros Porque es raro Que el parquero Tenga circo El cirquero sí Se tira para el parque Después a los años ¿Y cómo era? ¿Había carpas también? Antiguamente sí Era con carpas Y los juegos Todas las cosas Ajá Pero igual Era más difícil que ahora Porque había que trasladarlo Al parque en tren No habían camiones Como hay ahora Y todo era Llevar Con los camioncitos Esos chiquitos Al ferrocarril Y a otra ciudad Otra provincia ¿Ves? Mira vos ¿Y vos te acordás De chiquitos? De eso yo no me acuerdo Porque era mi De mi abuelo Ya de mi papá Sí Ya Era más Ya estaba todo más ¿Y tu papá ¿Cuántos hijos tuvo? Mi papá cuatro ¿Y de los cuatro ¿Cuántos salieron parqueros? Yo nomás ¿Vos nomás? Yo nomás ¿Y los otros qué? ¿Y los otros? No, los otros abandonaron Se cansaron Porque es muy sacrificado La vida esta ¿Sí? Por la familia Las mujeres Uno se casa Es medio gitano así Y sí Andamos andando Viviendo en casillas ¿Y tu abuelo ¿De qué nacionalidad era? Española Española Español, sí Ajá Español Y bueno Y entonces Tu papás De los cuatro ¿Cuatro hijos me dijo? ¿Tres? Cuatro Tu cuatro hijos ¿Vos fuiste el único Que le siguió la Ah, de mi papá Sí Pero de mi abuelo Los tres hijos Que estuvieron También anduvieron En el parque Sí, sí Y después Que se juntaron En la familia Todo Cada tanto Y... ¿O no? No, no, no Era cada uno Por su lado Era, era Cada uno Se hacía su empresa Se hacía su empresa Y salían Mis primos Tenían parque Todo Ajá ¿Y quién era más lindo? ¿El tuyo? Y ahora sí Siempre El mejor es mío Lo mejor Es que tiene uno Y bueno ¿Y los juegos Cambiaron mucho A través del tiempo? Sí, sí Cambiaban Empezaron Con calecita Pechándola Después Con un trastorcito Que la giraron Fue cambiando Porque Usted imagínese Que mi abuelo Cuando empezó No existía La luz eléctrica Ajá Y ahí se puede dar cuenta Que era Tenía que ser Todo A pulmón Todo Ajá Estaban los botes A maca Que era una sensación Pero todo Con la soguita ¿Ves? ¿Qué es lo más moderno Que llegaron a tener? ¿Y nosotros? Sí ¿Ahora? No, no Cuando vos eras chico Sí, cuando eras chico Bueno Eran los carruseles Los gusanos Esas cosas Eso era lo último Que había ¿Eso sigue hasta hoy? Sí Gusano está Las Vuelta del Mundo Que las fabricaban Acá en Rosario Porque antes En la Argentina Exportaba juegos afuera Ah, mirá Ahora no Importamos Porque se perdió todo Se perdió Claro Pero antes Acá en Rosario Que le decían Que era la Chicago Argentina Que se hacía de todo Antiguamente Claro Y hacían juegos Hacían un montón de juegos Y mandaban a todos Nada mandaban Claro Así que era Pero eso se perdió Que se fabricara En el país Se perdió Ahora es todo Extraer de afuera Que es más difícil Claro Y ahora ¿De qué máquina A ver Alguna chica A ver Que me cuente A ver Seguimos con vos Vanessa 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 Ruiz Contame ¿Qué juegos tienen hoy? Y hoy tenemos De todas clases de juegos El más moderno que tenemos Es el último que se compró Acá el señor Que es un nautito Señor Mi suegro Mi suegro Ahí está Un autito amarillo Que gira Que es súper moderno Y está espectacular La verdad que sí Le llama mucho la atención Por ahí lo vas a ver En las imágenes Está muy bueno Autovip Autovip ¿Eso qué? ¿Argentino o importado? No, ese es chino ¿Chino? ¿Ahora viene todo chino? Sí, todo chino Los mejores juegos Son los italianos Pero, ¿quién compra italianos? Muy caro Euro y todo Todo, euro y La cuestión es traerlos Como los traes Claro ¿Qué pasó ahora con la pandemia? Ah, bueno, vos me estabas contando juegos ¿Cuántos juegos tiene en total? Y como 16, 17 juegos No, 20 y pico 20, 20 y algo Tenés ahora 23 Ah, yo me olvido ya ¿Y vos lo acompañás siempre? Sí, yo lo acompañaba Lo que pasa es que yo, por ejemplo Tengo hijos más grandes Que son nietas de él Y estoy viviendo en Mendoza ¿En Mendoza? Mi marido, que es el hijo mayor de él Él está con él Acompañándonos en el parque Pero mis hijas Sí hicieron la escuela De pueblo a pueblo En distintos lugares ¿Ah, sí? Sí, las mías, sí Hicieron toda la primaria Y después la secundaria ¿Vos también, verdad? ¿Ah? ¿Vos también ibas con ellos? Sí, sí, a mí me encanta La vida del parque ¿Ah, sí? Sí, yo soy una de las que más A mí me fascina La vida es andar Vos seguramente estás en caja Ahí cobrando por eso No, no, no Yo tengo mis propios Tengo juegos a los pochoclos Tengo otros juegos Pero me gusta eso De andar en un lado ¿Cómo juegos propios? Ya estamos haciendo No, no, no Por ejemplo Tengo un puestito Donde yo ando pochoclos Copos de azúcar Todo eso ¿Ah, vos sos los pochoclos? Ajá Yo soy la pochoclera Ah, pochoclera Mirá vos Y así también eso El copo de azúcar La manzanita caramelizada Ajá ¿Y sale eso? ¿Anda bien eso? Sí, por suerte sí ¿Ah, sí? Sí, sí Ajá Es lindo acá Crespo Porque la gente Es muy parquera Para esta zona ¿Ah, sí? Sí Es más parquera Que donde yo vivo Por ejemplo en Mendoza Es más parquera La gente para acá Para el norte Que en Mendoza Por ejemplo Norte Le gusta más Que nos llamen nosotros El norte No, acá no es norte Litoral Bueno, el litoral Claro, está bien Para ustedes El norte Sí Bueno A ver Brenda ¿Cómo vas? ¿Qué tal? Bien, bien ¿Y vos qué hacés? ¿También hacés choclo? No, no Yo vendo superpanchos Gaseosos ¿Panchos? ¿Panchos? ¿Burguesas? Ajá Cada uno tiene su Un puestito Su kiosco Exactamente Son emprendedoras Las chicas ¿Quién vende más? Y no, no Está igual Está igual Está igual No, no hay competencia Acá esto es familia Después fuera de cámara Contame la verdad Sí Después te cuento No, no ¿Quién factura más ahí? No, no Creo que no es por tema de facturación Es lo que el consumo De la gente Es lo que quiera comprar Obviamente Bueno, ¿Vos te casaste Con cuál de los hijos? El mayor El mayor de él ¿Mayor? Y ella con el más chico Con el más chico ¿Y los otros? No, los otros estudiaron No están No están conmigo Uno es abogado ¿Abogado? Toma Y la otra es cribana El que le sigue a mi marido Sí El Sergio Sergio Bolvano ¿Y dónde están ellos? Y uno está en Mendoza Y la otra está en Chile Ahora en este momento Mira vos Sacaste dos profesionales de ahí Y sí Dos renegados Sacaste ahí Porque no Se fueron de la No, y estos no quisieron Estos que están conmigo No quisieron Yo también quería que estudiaran Ahí se había perdido ya la tradición ¿Ves? Ajá Y bueno, ahora Ella tiene un nene Y otro nene Y no sé Seguirán ellos Si no, ya se va a perder Ya Si estudian ¿Cuántos años tenés vos? ¿Ah? ¿Cuántos años tenés? 62 62 ¿Ya estás por largar los guantes? Y sí Ya entre poco Para mí que no No nos sacamos más A esto lo tengo Con la sillita de arroz Con la sillita No, no sale más La silla de ruedas No sale más al parque ¿Ah no? No ¿Lo vas a llevar a todos lados? Sí, sí Lo voy a tener que llevar ¿Vos a seguir con? Sí, sí Voy a seguir siempre con él ¿Y vos también? Sí, obvio Sí, sí No, es que no se va a ir más Él dice que se va Pero no se va Ah, no se va Sí ¿Y Rosario? Sí, son muchos años ¿Qué dices usted? Que va a seguir ¿Va a seguir? Daniel va a seguir siempre Sí ¿Y vos también lo acompañás? Sí, a veces sí A veces sí, a veces no Por ahí me acompaña ¿Vos también sos de Mendoza? De Mendoza también Ajá Ha venido el de Lejo, ¿no? ¿Y nunca había andado por esta zona? No, pero siempre Nosotros nunca Es raro que estemos en Mendoza Siempre andamos andando Ajá Y esta es la primera vez Que venimos entre ríos ¿Y que cada gira Que salen de gira Después vuelven No, salí No sabía a dónde volvés A veces volvés Tuvimos muchos años Tuvimos como 5 o 6 años Ahí en Buenos Aires andando Y bueno Y ahora salimos justo Para Entre Ríos Vinimos ahí a Victoria Que los hayan invitado Ajá ¿Y por qué Crespo? Sí, porque estuvimos parados ahí Lo hicimos unos amigos De acá de Crespo Que son ¿En dónde? ¿En Victoria? No, en En Novoyá En Novoyá Estuvimos 10 meses parados ahí Y empezamos a ser amigos Por la pandemia Ah, estuvimos parados en Novoyá Sí, 9 meses 10 meses Sin trabajar no Sin trabajar ¿Nada, nada? No, al último El intendente Rafael Cabaña Los autorizó Por ahí lo criticaron Otros no Pero porque era difícil Que los dejara ¿En qué mes lo autorizaron? ¿En qué mes lo autorizaron? En los últimos meses Noviembre Sí, en Noviembre En Noviembre ¿Qué hicieron todos esos meses? Se levantaban la mañana No, yo no sé Yo estaba en Mendoza Ah, vos estabas en Mendoza Y nosotros al principio Bueno Nos reinventábamos Con lo que teníamos Y nos quedaba Después al último Ya no teníamos muchos recursos Así que vendíamos barbijo O los cambiábamos por alimentos ¿Viste? ¿En serio? Sí, porque al principio Éramos como 17, 18 personas ¿En serio? ¿17, 18? ¿Son grupos normales? No, éramos más Sí Éramos como 30 al final Claro, porque ¿El grupo de 30? Sí, sí Porque se fue ella Se fue a empezar a contar los niños Claro Normalmente ¿Cuántos son de todo el equipo? 30 más o menos Sí, sí Más la gente que ocupamos De los pueblos Que son como 20 Claro ¿Y qué? ¿Y 10 meses parados? Ya al final Y pasa que a nosotros Nos ayudó mucho la gente también Muy solidaria O sea, nosotros Hacíamos eso como para No queríamos pedir ni nada Nosotros vendíamos el barrijo Porque nosotros en ese momento También hacíamos la olla Para todos Porque hay las familias Obviamente, sí Y así empezamos Y después se fue enterando La gente De que habíamos quedado varado Y nos empezaron a traer Un montón de cosas Robo para comida Alimento Todo Todo lo que ¿Y cuántos quedaron? Y de a poco se fueron De a poco se fueron Pero seguíamos ¿16? ¿10 meses sin hacer nada? Parados ahí Sí, pero igual nosotros vendíamos de todo O sea, hacíamos chulengos Hacíamos chulengos Él hacía copitos ¿Qué chulengos? Pochoclos Eso pasé asado Tacho pasé asado Parrillero sería Vendíamos Salíamos a la calle A vender condimentos Y el amigo que le hicimos Que acá de Crespo Los regalaron limones Entonces salíamos a vender Vendíamos limones ¿En serio? Sí El hombre Fue allá Y los ayudó Y los daba Veníamos acá a Crespo A buscar limones Ajá Entonces los regalaba Los limones Nosotros allá en Nogoyal Los vendíamos Y con eso Vivíamos ¿En serio? ¿En serio? Y por eso le hicimos amigo A este muchacho Y él el que Los ayudó también acá A entrar a Crespo Porque al principio No querían ¿Quién es el muchacho? Se llama Claudio De los limones Le digo yo Es maestro Es maestro Sí maestro Qué lindo, ¿no? Qué buena gente ¿Y usted qué opina Rosario de todo esto? ¿Ya la acompañaste Otras veces En otras giras? Sí, muchas veces Yo también mandé Mi hijo Que es el más chico Que ahora tiene 18 años También fue a la escuela De pueblo a pueblo De pueblo a pueblo Ajá Hasta que llegó a Jardín Que terminó Jardín de 5 Ajá Y bueno Y ahí me fui Después volvía Me iba Volvía Porque bueno En el parque se trabaja Y Claro hay que mantener Todo limpio Todo andando Todo funcionando Sí, sí, sí Buena temporada Ajá ¿Y esto ahora ¿Qué opinas? ¿Tus colegas? Hay muchos colegas Están todos muchos parados Parados Claro, nosotros Pusimos una meta No vender nada No vender la logística Porque muchos colegas Los colegas de nosotros Están vendiendo Están vendiendo lo que son Los camiones Las chatas No te puedo creer Sí Qué pena, ¿no? Porque no los dejan trabajar Y nosotros pusimos esa meta No vender Porque los juegos No se los compra nadie Porque va a estar todo parado Y no vender los camiones Los vehículos Porque es con lo que nosotros Los movemos Claro Y hasta ahora Lo estamos logrando Pero muchos colegas No, yo he visto que ¿Y ahora ya están trabajando a full? Nosotros sí Acá sí Sí, sí, sí ¿Sí? Sí Va mucha, bastante gente ¿Qué le piden? ¿Que usen un barrijo O no? Sí, sí A la gente Sí, el ingreso ¿Ah? En el ingreso del parque Tienen que usar el barrijo Ajá Después se toma temperatura Alcohol ¿Toma temperatura ustedes? Sí, sí Todo La temperatura Está todo bien organizado Algunos de los 30 O 20 O 10 Que quedan ahora ¿Tuvo COVID? No, ninguno Ninguno ¿Ninguno? Gracias a Dios, no Ninguno de todos los que vivimos en el parque Ni dengue ¿Te veían pasar nomás Una situación que no No, no ¿No los tocó? No, gracias a Dios Gracias a Dios No, no ha pasado nada Mirá vos ¿Y cuántos ¿Cuántos Parques de diversión hay en el país? Más o menos Oh, hay un montón ¿Cuántos? ¿100, 200, 300? No, ni madre Así como 200, 300 200, 300 Tiene que haber Y debe estar trabajando No hay 3, 10 10 Pero circo peor Más circo ¿Se comunica entre ustedes? Claro Y más o menos 10 parques están trabajando En todo el país Claro, depende de cada provincia Claro, porque hay provincias que no te dejan trabajar Y lo que pasa es que si por entrar a un decreto No, lo que pasa es que muchos lo dejan trabajar en el pueblo que están Como nosotros estamos en Nogoyá Nosotros los vino bien Mudá Porque hacíamos mucho que estamos en Nogoyá Pero muchos están trabajando en el pueblo Porque quieren irse a otra ciudad Y no No pueden No autorizan No lo autorizan salines No No, no, no Capaz que no te autorizan A que vos te habiliten otro pueblo Como por ejemplo Nosotros acá en Crespo Nosotros no podíamos salir de Nogoyá Si no nos habilitaban acá en Crespo No podemos dejar un lugar Sin tener otro ya preparado Claro ¿Y llegaron cuándo acá a Crespo? Para Navidad más o menos Sí ¿Navidad? Una semana antes Y de Navidad hasta ahora están trabajando todos los días Sí Sí Siempre va gente Sí, sí va ¿Y se puede sostener así con la gente que va hoy? Sí Sí ¿Sí? Sí, vivimos todos 10 meses Sí No, no, pero Sí vivimos 10 meses No, no, ya sé Pero si puede seguir manteniendo por alguna cosa Haber quemado todas las reservas, ¿no es cierto? Obvio, sí Las lucecitas, yo veo que hay lucecitas Que se van quemando ¿Cuál es ese? Es el autito que le decíamos Que te decía que se ha modernizado ¿Qué hace ese autito? El autito Vives ¿Ah? Es el autito nuevo que tenemos Ese hace así Y hace así Gira y gira todo así Ah Es súper bonito Hace pirueta Ahí está el gusano loco El gusano loco Y esto lo más La estrella ¿Nunca tuvieron accidentes? No, gracias a Dios, no No, porque vivimos ahí nosotros en el parque, no Nunca, nunca pasó nada Es muy poco los parques que tienen accidentes en el mundo Lo que pasa es que cuando sale una Lo hacen, lo agrandan Pero es muy raro que tengan un accidente en el parque Como en Buenos Aires había otro grande Que El parque de la costa El parque de la costa, ¿eso funciona? Sí, eso sí Está funcionando eso Y los parques grandes Y después ahí sobre la camión del 6 había otro más a mano izquierda Y hay otro en Córdoba también Pero eso lo cerraron Lo cerraron Eso que tenía una torre muy alta Claro, esos parques eran así de grupo de los supermercados de esa gente Y venden y se van del país Y bueno, eso queda Quedote No, hay juegos de esos que están en el parque de la costa Otros lo han vendido a otro lado Hay algunos que están en Chile ahora también Unos juegos de esos Bueno, muy bien Así que Con la gente que viene al Crespo de Navidad hasta ahora Están sobreviviendo Sí, estamos bien ¿Están bien? ¿Están contentos? Sí, contentos Re contentos Y hacía mucho tampoco que no trabajábamos ¿Cuánto tiempo más se van a quedar? Y no sé Lo que nos dejen Lo que nos dejen quedar Lo que nos dejen quedar Porque teníamos hasta... Hasta el domingo tenemos permiso Sí ¿Y después? Y ahora tenemos que ir el lunes a ver si los extienden el permiso Claro ¿No hubo ningún problema hasta ahora? No, qué problema va a haber No, todo bien ¿Y después de dónde se quieren ir después de Crespo? A Paraná Pero en Paraná los dieron un terreno Y que no los gusta Un lugar medio... Me había alejado Sí, que no los gusta Nosotros es un parque familiar Claro Y vivimos con la familia Y buscamos la seguridad de nosotros Y la seguridad de la gente que vaya al parque también Ajá Y el predio que los dieron está muy alejado Y no los gusta Y tenemos que gestionar ahora Otro Otro, pero lleva su tiempo yo Porque empieza a pasar oficina Por oficina de los expedientes A una ciudad grande como es Paraná Que es más complicada que la ciudad de Más Chica Claro Y bueno, tenemos que esperar a ver Que los habiliten otro terreno Para poder irlo de acá Bueno, bueno ¿Alguna ayuda del gobierno han tenido? No No Ayuda no ¿No? No Ajá Y cerrar ¿Cuántos han cerrado definitivamente? Tenés noticias de amigos tuyos Conocidos que han cerrado definitivamente Desde que empezó la pandemia ¿Cuántos? Y lleva a ser ¿Cuándo cerraron en febrero? En marzo En marzo En marzo De marzo hasta ahora están ¿Cuántos habrán cerrado? ¿Cuántos parques? Y todos los días nomás están trabajando De 200, 300 De 300 parques De 190 parques parados Muchísimo ¿Qué hace la gente? Y sobrevive Vende copitos Y hace cosas Es algo terrible Se vende lo que uno pueda Ahí en Estados Unidos Disney Disneylandia Que son también todos juguitos ¿No? Sí Han despidido miles y miles de personas Y bueno Y así pasa acá también Así ha pasado acá Y mucha gente Se ha vuelto a su lugar de origen Pero nosotros andamos andando Lugares donde trabajo Donde estamos Donde vivimos Donde vivimos Acá en esto Ahora somos de Crespo nosotros Ahora somos de Crespo Vos sos mendocino Pero yo soy de Crespo Claro Hoy soy de Crespo Adoptaron a Un par de Claro Y cuando vayamos a Paraná Somos de Paraná 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 ¿Y qué juegos eligen más los chicos? Los dos o tres juegos que más eligen Y el que más eligen son los autochocadores ¿Autochocadores? Sí, el puro Es el infantil Siempre el autochocador El gusanito ¿Y eso va todo con electricidad? Y sí va todo ¿Y qué pasa con electricidad? Porque todos veo que gastan muchísimo en electricidad ustedes ¿No? Y sí, tenemos generador nosotros Ah, trabajan todo con generador ¿Es más barato que...? No, no es más barato Bueno, nosotros tenemos que tener algo que no se corte la luz Claro, te ayuda con la luz Que no se vaya a cortar nada El parque cuando empieza a funcionar Nosotros prendemos generador que es para todos los juegos ¿Todo el tiempo generador? Sí, para los juegos, sí Pero también tiene su costo eso Y sí, el gasoil ahora se ha ido un poco alto ¿Gasoil y después el mantenimiento? Sí, el mantenimiento, todo Y sí, todo es gasto, todo es... Todo es un consumo diario Siempre un consumo, un consumo ¿Y los grandes qué eligen? ¿Qué juegos eligen los grandes? El kamikaze ¿Cuál es el kamikaze? El que estaba viendo que da vueltas y todo Ah, ese que da vueltas Ese, y después el samba rock también El barco pirata Ah, el barco pirata Ese El barco pirata Gente con buen estómago, ¿no? Sí Y sí Bueno, sí Hemos tenido nuestras épocas de parques de irrelaciones también Cuando éramos jóvenes Y chicos, ¿no? Así que recuerdo la época en que uno se fascinaba por cada vez que venía un... Un parque Un parque Uno se anotaba y iba, ¿no? Claro Así que es lindo, para los chicos es una linda experiencia Sí Y es una diversión sana porque no es... Ajá Es al aire libre Ah, pues No es más linda, no es... Ajá Pero, igual Son los únicos que están quedando Más así para los niños, todo sano, ¿cierto? Bueno Rosario, ¿quiere comentar algo antes de cerrar el programa? Que la verdad que el parque de diversión en esta época de pandemia Sí Lamentablemente, o sea, les ha venido muy bien a los chicos Porque hubo tiempo que los chicos no podían salir Ajá Por la pandemia Y un parque de diversión Yo, que estoy a veces trabajando ahí Los veo con el entusiasmo, la alegría que entran Que están apurados para que les vendan su boleto para entrar Ajá Y es... A mí me emociona eso, la alegría de los chicos De ver que... Qué bueno Que se sienten felices al llegar Qué bueno, sí, sí Muy bien El parque esté abierto, eso ¿Vos estás en la boletería? ¿Cómo? ¿Vos te gastás en la boletería? No, yo trabajo, yo soy la que hago las papas fritas Las papas fritas Las papitas fritas Las trajeron a trabajar Sí El que llega al parque trabaja, es así No, es que yo siempre, cuando vine al parque Siempre trabajé Antes él trabajaba así en la boletería Antes de cerrar ¿Alguna anécdota? ¿Nació un chico de todos los 30 de esos que van siempre? ¿Alguna vez nació ahí en el parque? A mí se me ocurre cualquier anécdota Sí, en Nogoyá, tenemos una de Nogoyá ¿Qué? En Nogoyá nació una nena Sí ¿Ah, sí? Una entrerreana, sí ¿Enterreana? ¿En Nogoyá? Pero a Francesca se llevaron a la clínica ¿Qué nació ahí? ¿Nació acá en Paraná? Acá en Paraná Ahora, yo en Paraná Ah, mirá Sí, sí Pero nació ahí en Nogoyá Nació una chica Después, otra chica que tenía Que era la hija de Lugo también Nació en el parque La madre se fue y se fue Ah, el nene de la El nene de la Estefanía también No sé, el Varadero creo que nació En Varadero San Pedro, San Pedro ¿Alguna anécdota que te acuerde? Que me acuerde del parque Sí De mi niño Del chiquito que no le gustaba Una vez que estábamos en Buenos Aires Ajá Que él no quería saber nada Porque dice que los chicos Hablaban muy porteño Ajá Y él entraba y me decía Dicen que yo digo Allá Que digo calle Eso me decía El trapo Nosotros somos mendocinos No hablamos tanto Claro Su movimiento Claro Diferente Y eso A ella le causaba más risa Porque él Era una cosa que llegaba Y no quería entrar No quería entrar A mi jardín Así que ella siempre se divertía Eso Claro Los chicos que van a colegio Siempre Claro También mi hija La más grande Ella entraba feliz Y hacía amigo Ahí nomás Ella era como si Claro Dice Todos tengo un montón de amigos Porque todos querían ir al parque Claro Ella la niña del parque Claro Y ella siempre decía Vos tenés que hablar Ya Yo ya Hablaba Pero el otro No era tímido No le salía Ajá Bueno Mira vos Brenda Alguna Algo que te acuerde Que sea lindo Para contar A la gente Y mira Yo no estoy hace muchos años Yo hace 6 años Que estoy acá en el parque Bastante Pero divertido O que haya sucedido Mira No sé No me han pasado O sea Me han pasado muchas cosas divertidas Pero no una anécdota Mi bebé es chiquito Así que Todavía no me hizo renegar O llorar así Ajá Bueno Bueno Está bien Pero anécdotas Sí Que se yo Por ejemplo La primer fiesta Y todas esas cosas Que también parecieron raras para mí ¿La primera? Las primeras fiestas Que pasé lejos de mi familia Y o sea Pensé que no me iba a adaptar a esto Y ahora no me quiero ir Claro O sea que Te garré una navidad en cualquier lado Sí Me encanta estar en el parque Pero cuesta Que pasa que acá pierden los amigos Uno pierde mucho la familia ¿Ves? No está Sí, pero vos andas acostumbrado A navidad Año nuevo Uno se queda acá ¿Ves? Claro El grupo de nosotros Los otros primos Hermanos Todos No los vemos nunca Se manda whatsapp Acá estamos ¿Dónde andás vos? Y ellos andan por el medio Sí, ahora están las redes Pero antes Antes no había nada Antes no había nada Y va perdiendo todo Claro No los podíamos comunicar antes Va perdiendo todo lo que es la familia Los amigos Amigos Sí, sí Yo no puedo tener amigos Porque nunca los puedo visitar Claro Sí, sí Estoy muy lejos Sí, sí Y me venía a visitar a mil kilómetros Claro Claro Entonces Vení a visitarme Te dejo dar una vueltita Sí Algunos vienen Pero no están Vanessa, ¿alguna anécdota? Ah, yo sé Yo soy reamiguera A mí me gusta hacer amistades Con toda la gente De donde voy Me gusta conocer a la gente Así que ya me junté Con un par de chicas acá Me fui a comer ahí A enfrente Donde le come el pórtico Me fui a comer un asado Ah, sí Con las chicas de ahí, sí Me encanta O igual donde hay playa Donde hay pileta Ahí voy Me encanta ir Y conocer los lugares Ajá, ¿y te deja el suegro? Sí, sí Me voy a tostar a la plaza No, él siempre una vez Fuimos, estábamos Andando en Varadero Y me dice Seguro que te va a gustar Esa plaza negra Porque ahí hay playa Porque él sabe Son las 2 de la tarde Y yo me voy Y vuelvo a la hora Que tengo que trabajar Que va a los ríos Ah, qué bonito, ¿no? Voy en Punta Lara también Me iba a las 2 de la tarde Y venía a las 6 y media Para bañarme Y atendía hasta las 4 y media Así todos los días De lunes a lunes Ah, hasta las 4 Ah, ese horario ¿Hasta qué hora tiene abierto? Ahí en Punta Lara Estábamos abiertos Hasta esa hora, más o menos Y bueno, acá creo que Los primeros días Cuando yo no estuve Creo que también Tenían abiertos hasta esa hora 3, 3 y media Y hasta que nosotros Llegamos el 3 de enero Se abría Hasta que largó el decreto El presidente Que era hasta la 1 No, que prohibieron ahora Hasta la 1 Ah, es hasta la 1 ¿La vino malo? ¿Y eso a ustedes? Y sí Y un poco La juventud, la merma La juventud La juventud Llega a las 2 de la noche Y ahí recién empieza a salir Toda la misma gente Por ahí que está más fresquito Prefieren salir, viste Un horario más Que no haga tanto calor Y la gente prefiere salir más ¿A qué hora está abierto? ¿A qué hora abren todos los días? A las 6 de la tarde Hasta las 2 y 40 Que ahí empezamos a cerrar Para darle tiempo a la gente Porque la 1 Tiene que estar todo cerrado A la 1 tiene ideas, claro Tiene que estar todo cerrado A la 1 Bueno Y perdemos lo que es la juventud Los chicos Los grupitos de chicos Que se juntan Y se salen a divertir Claro, de los adolescentes para arriba Así que les gusta salir a ese horario Bueno, muy interesante ¿Algo más que quiere contar? No, todo bien Que le agradecemos a la gente Que siga concurriendo al parque Que sigan probando las cosas que hacemos El municipio los deja Que sea un tiempito más Acá en Crepo Que les ha gustado estar acá Ah, bueno ¿Cuánto vale la entrada? Y tiene un promedio de 100 pesos ¿100 pesos? A cada jueguito ¿Cada jueguito 100 pesos? Sí Ajá Bueno Igual que el jueguito que suba ¿Y después? ¿Entrada libre? Sí Sí, la entrada libre Lo que pasa es que por el protocolo Los exigen Que de entre la gente Que se vaya a divertir ¿Veo? Claro, que tenga consumo No cualquiera Que se va a subir a los juegos Entonces Bueno, sacan dos boletitos Y eso Entra todo el grupo familiar ¿Ve? Pero ese boletito Es para subir a los juegos No es que le cobramos Para entrar al parque Claro, claro, claro Es limitada para que no se junten tantas personas Amontonadas Amontonadas Es para la gente que vaya a disfrutar el parque a subir a los juegos Bueno, más que nudo Daniel, muchas gracias Familia Que se sigan divirtiendo A ti será Bueno Vamos a ver hasta cuando se quedan Y bueno Suerte en todas las giras que tengan De acá en más Y aguanten 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 Sí, se van a aguantar Hay que tener esperanza De que ya van a venir Tiempo mejor Y si se ha aguantado 10 meses Seguro que vamos a seguir aguantando Hay que seguir aguantando Lo positivo de un parque de diversiones Es que por más que estamos pasando lo que estamos pasando Es para divertir a la gente Claro Más allá de que obviamente que es nuestro trabajo Pero creo que se olvida en eso De lo esencial de lo que es la diversión Claro Y es el aire libre Exacto No hay contacto Sanitizamos todos los juegos Le estamos con los niños que suben a los juegos No hay contagio Hay muchísimo cuidado Hay viento Sí, sí Claro, hay muy cuidado Sí, sí Gracias No, gracias a ustedes Hasta pronto